Oración a la Virgen María de Satanodos Mi nombre es Alberto queridos hermanos y esta devoción es muy hermosa porque a través de ella muchas personas han obtenido una respuesta, han obtenido un milagro a esos problemas y conflictos que les aquejan yo te invito a que la hagas si estás pasando por un problema, una situación difícil o urgente y lo mejor es que hagas esta oración durante nueve días consecutivas ánimo, ánimo y vamos a empezar con mucha esperanza, con mucha fe en nuestra Madre María de Satanodos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén oh Santísima Madre de Dios de Satanodos, en estos momentos invocamos por favor tu ayuda tú sabes esta situación tan dura que estamos atravesando por eso Santísima Madre ayúdame y destraba esos nudos, esos problemas que tanto me aquejan que me tienen preocupado, nervioso y angustiado yo sé que todas las personas que recurren a ti obtienen respuesta, amor y misericordia por eso querida Madre de Satanodos, escucha mi oración por favor atiéndeme y concédeme muchísimas bendiciones pero sobre todo escucha mi oración, la cual te digo en este momento en este momento expresa en voz alta ese milagro que necesitas para tu vida son muchas mis intenciones, mis inquietudes, pero con que nos ayudes Madre María con esta que te hemos mencionado estamos seguros de que todo mejorará, de que todo cambiará por eso Madre de Satanodos, escúchanos, escúchanos y atiendes esta oración nosotros sabemos Virgen Madre que tú eres la reina de los cielos y que los ángeles te sirven en todo momento por eso te suplicamos con todo el fervor que hay en nuestro corazón que mandes a los ángeles más expertos en los problemas difíciles tú sabes que esta situación está acabando con mi tranquilidad con mi amor y con mi esperanza por eso Virgen bendita te pedimos que nos ayudes que vengas a solucionar, que vengas a desenredar esos nudos que desde el cielo esos ángeles maravillosos lleguen a nuestra vida y nos ayuden a seguir adelante y que podamos sobreponernos a esas dificultades, a esos tormentos Madre hermosa ayúdanos que esos ángeles vengan a desatar esos nudos a destrabar esos problemas, a solucionar estas situaciones Madre santa de satanudos, ayúdanos te lo suplicamos como un hijo necesita ayuda desesperadamente ayúdanos de manera muy especial con las situaciones económicas y financieras que tenemos tú sabes que he trabajado mucho, que he puesto mucho empeño para salir de esas situaciones difíciles mas sin embargo ya no puedo Virgen hermosa tú sabes honestamente que me he esforzado mucho que he trabajado con ímpetu, con empeño tú conoces mis sacrificios para salir de esta situación mas sin embargo no puedo por eso Madre de satanudos ayúdame te lo suplico con todo mi corazón auxílame también en cada una de las situaciones emocionales que hay en mi mente ya a partir de tantos problemas siento que estoy a muy poco de derrumbarme a muy poco de desesperarme a muy poco de perder la esperanza por eso Virgen Madre ayúdame te lo suplico y concédeme esas ganas de seguir adelante esa paz mental que necesito esa tranquilidad en el corazón para que me sienta sereno porque una persona relajada es mejor solucionando dificultades que alguien tan estresado tan agobiado como yo oh reina del cielo tú que estás coronada con las estrellas del firmamento y es que recordemos queridos hermanos que dice el apocalipsis que una gran señal apareció en el cielo una mujer con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza María tú estás pisando al dragón tú estás pisando al enemigo por eso te pedimos a ti que nos ayudes en este momento para que yo también pueda estar tranquilo aleja por favor al maligno de mi vida y que todas las situaciones en donde él pueda llegar a mi vida donde él pueda influir se acaben de una vez por todas también te pido virgen de satanudos que me ayudes a tener paz esperanza tranquilidad quiero volver a confiar quiero volver a estar bien por eso virgen madre de satanudos ayúdame para que yo también pueda pisar destruir al demonio y acabar con todo ese mal que él quiere poner en mi vida te lo pido con todo mi corazón oh virgen emperatriz esperanza nuestra consuelo nuestra abre el cielo y concédenos ese poder solucionar esos problemas tan grandes que ahora tenemos queremos en el futuro darte gracias sin mirar para atrás agradecidos sabiendo de que tú nos ayudaste que tú nos rescataste y que nos diste lo necesario para que sigamos adelante oh virgen hermosa gracias de todo corazón porque con tu ayuda estamos seguros de que todos los problemas que nos afligen desaparecerán te pedimos que nos regales la salud del alma y del cuerpo ayúdanos para sanar completamente toda enfermedad para que esa enfermedad sea sacada de nuestro cuerpo para que toda dolencia sea exterminada y nos abramos a la gracia que tu hijo jesús tiene preparada para cada uno de nosotros santísima madre tú que tuviste a tu familia en nazaret te pedimos que nos ayudes a destrabar a resolver a solucionar todas esas situaciones familiares que hay en este momento en mi familia tú sabes que los problemas han sido grandes que las situaciones no han sido por demás pequeñas que hemos sufrido que seguimos sufriendo a causa de estas situaciones por eso reina del cielo te suplicamos que te hagas presente por favor en nuestra vida y que nos concedas esas gracias que nuestra familia necesita para que seamos felices y estemos tranquilos sabiendo que tenemos una bella familia reina reina del cielo la más hermosa de todas las madres del mundo quiero pedirte por favor que me ayudes a desatar todas las penurias que nos causan sufrimiento ayúdanos para que nuestro corazón sane porque muchos de los problemas que tenemos son por un pasado que no podemos dejar atrás son por estar constantemente recordando cosas que no nos hacen bien que no nos edifican por eso reina de los ángeles emperatriz poderosa de todos los que a ti acuden manda tu santa luz para que podamos destrabar todos esos problemas que hay en nuestro corazón y nuestra mente y nos abramos al plan maravilloso que tiene tu hijo Jesús para nosotros virgen de satanudos por favor no nos desampares y acompáñanos te lo suplicamos con todo nuestro corazón oh santa maría tú que nos amas muchísimo desata desata todos esos nudos que nos causan dolor que nos causan tristeza que nos causan nerviosismos que nos causan miedos ayúdanos para que podamos solucionar todas las dificultades que tengamos en nuestro trabajo para que podamos encontrar un muy bonito ambiente laboral para que nos sintamos felices que tengamos compañeros maravillosos ayúdanos y desata todos los problemas que impiden que ganemos el dinero suficiente y digno para nuestras familias oh reina del cielo madre de satanudos por favor desata también a todas aquellas personas de mi vida que me quieran hacer el mal a los que tengan chismes a los que hablen mal a los que inventen situaciones que puedan causarme problemas a mi familia o a mí oh santísima madre de satanudos por favor te pedimos que nos ayudes que nos protejas de cada uno de esos enemigos para que nuestro pie no tropiece desata esos conflictos que ellos tienen en contra de mi persona y que ni siquiera yo he hecho algo para ganarme esas situaciones por eso reina del cielo te pido por favor que me ayudes para desatar de mi vida a todas esas personas te lo pido con gran desesperación oh reina del cielo y de la tierra te agradezco porque tú escuchas esta oración porque tú escuchas a los que estamos reunidos en este momento atiéndenos por favor y ayúdanos a cada uno de nosotros para que esos problemas sean solucionados para que encontremos esa paz y podamos descubrir cosas maravillosas oh virgen santa y llena de gracia en tus manos nos colocamos desata los conflictos que hay en mi vida desata todo todo virgen maría y que podamos sentir esa paz de tu hijo jesús amén dios te salve maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh virgen de satanudos en tus manos estoy amén oh virgen de satanudos en tus manos estoy amén y una última vez más con todo el corazón digamos oh virgen de satanudos en tus manos estoy amén dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos amas tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre y el hijo y el espíritu santo amén que dios te bendiga muchísimo muchísimo y recuerda amémonos de corazón no de labios ni de oídos aquí en pantalla queridos hermanos una oración a nuestra madre maría que puede ser de mucha bendición para tu vida dios te bendiga infinitamente mucho chau